Hoy tenemos un programa muy especial, ella es amiga de la casa, ya nos vino a visitar varias veces y la queremos un montón. Poli, bienvenida a la Casa del Pobo. Muchas gracias. Iba a decir de mujeres, pero después dije, no, está con su músico, no es solo de mujeres. Está con Lucas, bueno, bienvenido Lucas también. Muchas gracias. Y Poli acá de estreno. De estreno, de la Benja, la Benjamín. La Benjamín, o sea, qué buena idea la Benjamín, me gusta la idea, porque hablas un poco como en contra del machismo, ¿no? Como la violencia un poco con las mujeres. ¿Cómo se te ocurrió la idea del video y cómo se te ocurrió la idea de llamarla a Candelaria Tinelli? Bueno, primero para la canción, la escribí en realidad, viste que yo soy compositora y compongo con otros artistas. Y esta era una canción que en principio la había compuesto para otra artista, pero habla mucho de lo que yo pienso. ¿Para quién la habías compuesto? Para una latina, pero... Pero no lo quiere decir porque ya pasó. No, es que era de una compañía que después... Bueno, no importa. Ah, hubo un cambio. Porque muchas veces vos componés una canción y la entregás a una compañía y después ellos deciden en qué perfil va mejor o podés componer directo para un artista. Bueno. Entonces hablé con los chicos de Spotify, con mi productor y con varios compañeros de la música y me aconsejaron hacerla. A mí lo que me pasaba es que la canción había hecho un trap y yo no me siento cómoda con ese género porque me encanta, pero no me pertenece artísticamente, ¿no? Así que arregló Nico Cotton, que es el productor de este disco y le dije, Nico, hagamos una cumbia, pongámosle un poco de calor a esta canción. Y bueno, así nació la Benjamín. La letra, bueno, habla un poco del lugar en el que de cierta manera a veces se la pone la mujer o cosas que he vivido como alguien que por tener plata o por tener poder como que se siente en un lugar superior. Y bueno, yo soy muy todos iguales en género, sexo y muchas cosas. Sí, y también como en estatus, en lo que sea, ¿no? Sí, en todo, todo. No importa cuánto, ni cómo sos, ni nada. Bueno, y así que esa fue la idea. Y bueno, y con Cande veníamos laburando en sus canciones y bueno, y justo salió la Benjamín y dije... Ah, vos le estabas ayudando a componer a Cande. Me quedé como, viste, estaba que recolgaba mirando el video, pero está bueno y está buena las dos. Sí. En imagen, como quedan muy bien en el video, me gustó. Sí, y conectamos también humanamente, que para mí para laburar es clave. Y también Cande tiene mucha repercusión sobre la gente, viste, también como que es... Así como ella, a veces, viste, tiene una canción que se llama Haters, que ella habla un poco desde los haters hasta toda la gente que la ama, viste, como... Y me parece que era súper lindo para hacerlas juntas. Y bueno, y así que... Aparte están diosas las dos, o sea, la historia como... Sí, tiene historia. ¿Cuál es la repercusión del video en redes? Y el video es un fiel reflejo de lo que dice la letra. Yo lo que quería es que haya actuación. Los actores que están ahí son actores de teatro, viste, como que son grandes laburantes y... Y nada, el video por lo general gusta mucho. Es un video simple. ¿Vos elegiste a los actores también? Sí, sí, obvio. Ah, todo, 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 perfecto. Soy muy como... me gusta hacer todo y medio productora también. Sí, productora también, no solamente, vos no sos solamente compositora, como que también producís tus cosas. Sí, sí, sí. Está buena eso. Y, o sea, siempre con un productor. Lo coproduzco porque la visión de otro es muy importante, sobre todo porque uno se suele cerrar con sus canciones y está bueno abrir nuevas ideas. Así que, bueno, así salió la venja. Quería hacer un video que sea simple, que no sea tampoco tan pretencioso, sino que haya como unión entre chicas y también... Bueno, justo ahí está un poco puesto en ridículo, por ejemplo, al hombre ahí. Por verlo. ¡Pobrecito! Pero, bueno, son extremos, viste, como que después yo estoy en pareja feliz con un hombre que es un bombón total. Entonces, como que no es que... es todo para un lado o para el otro. Por supuesto. No haces más que pensar en ti y en tu figura. Bien, sabes que detrás de esa armadura. Ahí un bebé llorándose en su cuna, cuna. Yo sé que alguna quiere ser escala y la verdad la buscan afuera. Pero yo trabajo y me gano lo mío, yo todo lo hago a mi manera. Yo no necesito un pingüino que sea mi caña y yo sea la cualquiera. Yo salgo a mi casa que me da la gana y tú eres parte de la fuera, fuera. Yo no quiero tu mansión. ¿Qué cambió con la poli actual de la poli? Que cuando empezaste a dedicarte solamente a la música, porque vos tuviste como un quiebre. Eras más actriz y hacías música, pero no era como tu única profesión. Y de repente cambiaste, ¿no? Tuviste una nominación a los premios Gardel y ahora año 2019 que te encuentras como productora también. Y viendo a qué público y qué es lo que querés contar con tu música. ¿Cuál es la diferencia que vos ves entre esa poli que empezó con la poli de ahora? Y bueno, creo que es la maduración, el tiempo, entender lo que a uno le gusta, como conectar con la música. Yo siempre desde chiquita hice música y siempre fue como en mi camino. La actuación un poco fue un coqueteo con la actuación porque laburé 3, 4 años y que estuvo increíble. Pero bueno, justo, de hecho, cuando empecé a actuar, siempre lo cuento, que Cris me puso un piano en el set, ¿viste? Porque era, si no, no me podía vivir. Claro, claro, te faltaba algo. Sentada en el piano. De hecho, cada vez que había baches de, bueno, vos lo sabrás, baches de 2, 3 horas, como que me sentaba en el piano. A veces con los chicos en el set nos quedábamos ahí tocando el piano cantando. Entonces, siempre estuvo la música, pero también hubo evolución. Bueno, dentro de la música, viste que tuve evolución de géneros y bueno, es como uno se va encontrando también la vida. Creo que pasa mucho por lo que atravesás, por las vivencias, viste, todo. La vida responde a eso, me parece. Y ahora estamos, bueno, el programa se llama La Casa del Pop. Estás dentro de La Casa del Pop, ¿no? Sí. ¿Dónde te ubicas? O sea, ¿cuál es el rol de los que tenés actualmente que más te gusta? ¿El de productora, el de compositora, el de cantante, el de cantautora? O sea, ¿la actriz de tus propios videos? No, sí, la composición es... ¿Él entrevistaba? ¿Él entrevistaba? No, no, soy compositora. Recién vengo a elaborar el disco de otra chica, soy recompositora. Obvio que conmigo tengo como... ¿Pero siempre mujeres? Porque, bueno, ya no lo sé. Por lo general, sí. Son todas chicas por ahora. Se da de casualidad, ¿no? Es algo que vos elegís. Sí, se da de casualidad. También como que empatizo mucho, las ayudas desde el principio. O sea, por ahí, Cande, por ejemplo, tiene como otro background y está como mucho más soportada, entre comillas, por otros, por el medio, digamos. Cuando vos estás empezando hay muchas cosas que está bueno saber y en quién confiar y cómo atravesar las primeras canciones. No sé, eso también me encanta hacerlo con otras chicas y también chicos, ¿no? Y hablando, porque, bueno, hablábamos de chicas, ¿no? De mujeres que se dedican a la música. ¿Qué te parece que Marilina Bertoldi se haya ganado el Martín Fierry, iba a decir cualquiera, el Gardel de Oro? Me parece verdad. No tengo muy conocida su música, digamos, su obra. Pero yo creo que ya que sea una mujer me parece bárbaro. Está bueno, me parece bárbaro. Eso es muy zarpado. La verdad es que es muy loco. Uno lo normaliza, pero es muy loco que hace, ¿cuántos, 20? No sé cuántos años. ¿Fueron 15 años o 20? ¿19 años que no ganaba una mujer? Es muy, o sea, es fuerte. O sea, si uno por ahí lo vive normal o lo vivía como algo corriente. No, porque estamos acostumbrados y después, y si te lo pones a pensar, decís, claro. Sí, es una locura. Como que uno se acostumbra a un montón de cosas que no están bien, pero bueno, están cambiando un montón de cosas también, ¿no? Sí, y me encantó que ella como cuando se lo llevó, ¿viste? Ahí fue que ella hizo consciente de lo que había, que durante 19 años ninguna mujer lo ganó. Lo debe haber pensado en la casa, aparte de haber dicho, bueno, si yo me... Sí, voy a decir todo lo que pienso, que está bueno también. Ella me parece que es re... Parece tener un carácter fuerte y que no se guarda nada y que dice la posta y me parece bárbaro. Bueno, no quiero que Lucas quede acá en una charla de chicas. Y bueno, quiero que... Pobre, que haga algo, ¿no? Básicamente, bueno, Lucas, en realidad lo que más me gusta del programa es que los artistas vienen a tocar en vivo. Así que para mí eso es un lujo. Dejé el piano hoy. Que es verdad, dejaste el... Es verdad que siempre estás, es verdad. No, porque era toda una movida que tenía que hacer. Estaba obligado. Me fui al estudio todo el día y tenía que mover el Nord y era jodido. Claro, claro. Perdón. No, no, no pasa nada. ¿A qué se puede decir jodido? Ah, se puede. ¿Tampoco? Escúchame, no es nada. Aparte estamos después de las 9 de la noche, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿van a hacer brujería? Vamos a hacer brujería. ¿Te parece? Dale, para todos ustedes, brujería. Bueno, vamos a hacer brujería.